Gracias a todos ustedes, gracias a quienes toman día en día vuestro señal a través de nuestra presencia. Gracias a todos ustedes, gracias a quienes toman día vuestro señal, gracias a quienes toman día vuestro señal. Gracias a quienes toman día vuestro señal. Gracias a quienes toman día vuestro señal, gracias a quienes toman día vuestro señal, gracias a quienes toman día vuestro señal. La bruja, petenera. No, no le digan así. La petenera, la petenera. La petenera. Petenera. La bruja, la bruja. La bruja. La bruja. La bruja. La bruja. Dijeron primero la petenera. La petenera. No, antes por allá de la petenera. No, antes por allá de la petenera. La bruja. Dijeron primero la petenera. Dijeron primero la petenera. En la petenera. Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! No hay soledad, soledad deje el camino. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!